La dirigencia estatal de Morena anunció la realización del foro de mujeres por la transformación donde se dará formación y capacitación a las mujeres que forman la 4T. Juliana Bugherini dijo que las nuevas políticas públicas a favor de las mujeres no son producto de la casualidad sino de décadas de lucha de la izquierda mexicana. Estos foros y estos congresos que vamos a impulsar y que estamos impulsando pues no son producto de la casualidad, es producto de la lucha incansable que hemos venido desarrollando desde décadas desde la izquierda y que nosotros siempre hemos estado a favor de la participación política de las mujeres. Prueba de ello es que hoy pues hemos impulsado diversas reformas desde la izquierda. Bien, nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha impulsado la reforma para elevar el castigo de feminicidio en Michoacán, algo histórico en nuestro estado puesto que nunca otro gobierno se había preocupado por el bienestar de las mujeres. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratienda al Aire. ¡Gracias!